¡Buen día, niños y niñas! Esta semana haremos una excursión al bosque para que podamos conocer los animales que viven ahí. Nos vamos a poner en un lugar de nuestra casa, muy cómodo, si quieren se pueden sacar los zapatos, y nos vamos a sentar con las piernas cruzadas. Vamos a dejar descansando nuestras manos en nuestras piernas y vamos a hacer círculos con la cabeza. Para un lado y para el otro. Ahora vamos a decir sí con la cabeza. Muchos movimientos de sí con nuestra cabeza, hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a decir no con la cabeza. Vamos a hacer movimientos hacia un lado y hacia el otro, diciendo no con la cabeza. Ahora vamos a llevar la oreja a un lado, al otro. Juntamos la oreja con el hombro, con el otro hombro, moviendo la cabeza como diciendo no sé, tal vez, no sé, tal vez. Ahora vamos a mover un poco nuestros hombros, haciendo círculos hacia atrás. Ahora vamos a agregar nuestros codos. Vamos a mover entonces nuestro hombro y codo, haciendo círculos hacia atrás. Ahora vamos a hacer círculos agregando todo el brazo, haciendo círculos hacia atrás. Nos detenemos y vamos a hacer solo círculos con nuestros hombros hacia adelante. Vamos a agregar nuestros codos, haciendo círculos hacia adelante. Y ahora vamos a agregar todo nuestro brazo. Vamos a llevar nuestros brazos a los lados y nos vamos a estirar hacia un lado, hacia el otro, de nuevo hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Nos vamos a detener al centro, vamos a tomar aire y a estirar nuestras piernas hacia adelante. Muy tiradas las piernas. Ahora vamos a tomar aire con los brazos arriba y nos vamos a relajar adelante. Y vamos a soltar nuestro cuerpo ahí. Y nos vamos a ir preparando de a poco para empezar nuestro paseo al bosque. Vamos a imaginarnos que estamos caminando por el bosque. ¿Pueden escuchar los sonidos que aparecen en el bosque? ¿Qué animales podemos escuchar? ¿Qué animales nos podríamos encontrar en el bosque? Vamos a seguir caminando. De repente nos vamos a encontrar con un campo lleno de flores y esas flores cubiertas por muchas mariposas. Vamos todos volando como las mariposas que están en ese prado lleno de flores. Las mariposas que nos encontramos en ese prado son de muchos colores. ¿De qué colores ven ustedes las mariposas del prado? Vamos a seguir caminando y nos vamos a despedir con una gran sonrisa de las mariposas. Adiós, mariposas. Vamos a seguir caminando por el bosque. nos detenemos porque vemos que se acerca una serpiente. Nos vamos a poner entonces en la posición de la serpiente empujando nuestro cuerpo con las manos hacia arriba. La serpiente no se empieza a hablar se empieza a reír se ríe ¡Vamos todos! Se ríen. ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sé, sá, 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 sá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Zó, zó, 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 zó! ¡Zú, zú, 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 zú! La serpiente sigue su camino igual que nosotros. ¡Espirámonos de la serpiente! ¡Adiós, serpiente! Y seguimos caminando por el bosque. Caminamos tanto, tanto, que se empieza a oscurecer. El sol ya se escondió y empieza a aparecer la nube. Así que ya es hora de que empecemos a volver a nuestra casa. Y nos vamos a acomodar para volver a nuestro hogar. Los vamos a poner sobre nuestras piernas. Y vamos a descansar en la posición del gorrón. Y colorín colorado, esta excursión se ha acabado. Espero que hayan disfrutado la excursión al bosque. Cuéntenme qué situaciones o qué experiencias o qué cosas o personas les hacen sentir alegría o los hacen disfrutar. Van a hacer un collage donde muestren sus dibujos o fotografías o recortes con cosas que a ustedes los hagan felices. Va a ser nuestro cuadro de la felicidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Que estén muy bien! Actividad Realiza un collage donde pongas dibujos o recortes con las cosas, personas o situaciones que te den alegría. Gracias. 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 Gracias.